Una imperdible cartelera de espectáculos trae consigo para los próximos días la Corporación Cultural de Ancú. Destaca para este lunes 29 de abril la celebración del Día de la Danza a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal Mauricio de la Parra. Oportunidad en que participarán organizaciones, escuelas, conjuntos folclóricos, entre otras sorpresas que está preparando la Corporación Cultural para deleitar a quienes deseen asistir al evento. Lo más próximo es el día lunes en el Teatro Municipal, el día lunes 29, a contar de las 19 horas, vamos a celebrar el Día Internacional de la Danza. Esto es un evento gratuito donde tendremos este año la diversidad de la danza. En esta ocasión tenemos varios grupos que vamos a invitar y algunos nos solicitaron estar presentes en este evento. Por ejemplo, vamos a comenzar con la danza clásica, que estará a cargo del ballet de la Casa de la Cultura, a cargo de la tía Gaby. Tendremos también la danza urbana. En esta ocasión tendremos un baile urbano a cargo de Juliana Guineo y Francesca Ampuero. Ellas son egresadas de cuarto medio del Liceo de Centenario, que formaron un grupo. En este momento tienen niñitas de 10 y 13 años a su cargo. Estarán a cargo del tipo de baile urbano. También tenemos la danza contemporánea. En esta ocasión, gracias a Mauricio Fuentes Bravo, nuestro profesor de bronce de los talleres de la Casa de la Cultura, él formó un grupo, un grupo de danza y un grupo de música, que va a estar representando la danza contemporánea con la obra Juego de Vuelos. Es súper entretenida esta convocatoria en escena que hace este profesor. Por otro lado, tenemos la danza urbana moderna, que va a estar a cargo de un grupo muy competitivo, que ellos fueron a competir a un torneo latinoamericano, que son los Astros Dance Crypt del Liceo Bicentenario. Ellos fueron a representar a Ancud en esta ocasión en el torneo y os quedaron cuartos en categoría máster. Por otro lado, tenemos la danza árabe. Estará a cargo de la Escuela Al-Zahar de Ancud y su profesora y bailarina, la señora Daniela Cárcamo. Ellos tienen 10 años de experiencia y está compuesta de alrededor de 50 bailarinas. En esta ocasión tendremos más de 10 en el escenario. Es muy entretenido su baile. Danza folclórica, taller del seminario a cargo de Marlene Quintero, nos presentará un cuadro de latinoamericana. Es con mucho colorío y muy rápido este cuadro. Va a estar excelente. Y por otro lado, la danza caporal es un invitado que tengo de Puerto Montt. Él es Julián Cárcamo González. Él baila hace mucho tiempo, especialmente ha formado su carrera en la parte folclórica. Él ha ido a Perú, a Colombia, ha recorrido casi todo Chile representando la danza artística folclórica. Y terminaremos con nuestra danza nacional, por supuesto, con un recorrido por Chile. He hecho estar a cargo también del taller del seminario. En esta ocasión tenemos un lindo reconocimiento de una persona que se ha educado toda su vida a la danza. Eso va a ser al culminar el día 29 en el teatro para que terminemos de celebrar el día de la danza. Están todos cordialmente invitados. Es totalmente gratis. Tenemos solamente 200 cupos en el teatro, así que nos gustaría que llegaran un poquito temprano para que queden todos sentados para que no haya problemas. Así que todos invitados a celebrar el día internacional de la danza el 29 de abril en el Teatro Municipal. Diversos estilos se reunirán este día para exponer su trabajo de rescate de las diferentes manifestaciones de la danza a lo largo y ancho del país.